El 26 de diciembre del 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. La Fiscalía General del Estado no descarta la posibilidad de iniciar acciones legales por prevaricato en contra de la jueza Patlova Guerra, quien ordenó la libertad de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Al respecto, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces rechazó lo dicho por la Fiscalía. No para todos fue del agrado que Paola Pavón, prefecta de Pichincha, quede en libertad, a cambio de medidas sustitutivas como utilizar el grillete electrónico y presentarse ante la autoridad competente. La Fiscalía General del Estado, mediante comunicado de prensa, cuestionó a la jueza Patlova Guerra por aceptar el habeas corpus y anunció que analizará las acciones legales que tomará en atención a lo dispuesto en el tipo penal artículo 268 del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona el delito de prevaricato. En otra parte del comunicado se señala que la Fiscalía Provincial de Pichincha expuso elementos de convicción respecto a que los procesados habrían participado en un presunto desconocimiento de la Constitución e intento de derrocar al gobierno a través de actos violentos y que la jueza tampoco tomó en cuenta que existe prohibición legal. La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces rechazó el pronunciamiento de la Fiscalía. En esta forma, como lo están haciendo a Fiscalía, están intimidando por un posible juicio de prevaricato, esto que implica que los jueces tendrían que fallar siempre a lo que solicita Fiscalía, cuando esto se debe hacer en audiencia, presentar sus alegaciones, sus motivaciones para lo que quieran solicitar y del mismo modo la defensa presentar sus argumentos. Y en base del conocimiento y la sana crítica, los jueces garantistas toman sus resoluciones. Javier Andrade fue parte del equipo de evaluación en la selección del Fiscal General del Estado. Tampoco está de acuerdo con el anuncio de la Fiscalía. La Fiscalía es un sujeto procesal como la defensa y como el procesado, sujetos procesales. Entonces, es preocupante saber que si Fiscalía no obtiene el resultado que quiere, inicie acciones en contra de quien resolvió. Esto me parece que es un poco preocupante el hecho de saber que si es que pierde Fiscalía, va a tomar represalias contra la justicia. Informó Héctor Romero. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, retomó sus actividades en el gobierno provincial tras recuperar su libertad. Pavón descartó que haya existido un acuerdo político para que se le cambie la prisión preventiva. Entretanto, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, garantizó la libertad de poderes en el país. En medio de vivas y aplausos de los empleados del Consejo Provincial de Pichincha, Paola Pavón retomó sus actividades, luego de haber permanecido 71 días detenida acusada de rebelión, por supuestamente intentar desestabilizar al gobierno nacional, en las protestas de octubre. El proceso legal continúa y hoy más que nunca con la firme convicción de mi inocencia. Creo que no hay mejor forma de demostrarlo que con la reformulación de cargos que ha hecho la Fiscalía. El pasado martes, a Pavón, aparte de la reformulación de cargos, se le otorgó la revocatoria de la prisión preventiva. Como medida sustitutiva utilizará el grillete electrónico y deberá presentarse ante la autoridad competente. Pavón descartó que existió acuerdo político para el cambio de medidas. No necesitan detenerme, no necesitan arrestarme. Yo estaré aquí, en mi casa, que es la casa del pueblo de Pichincha, el gobierno provincial, y estaré en mi hogar. No estaré por los tejados. No me encontrarán por los tejados. Yo estaré aquí, presta, para que la Administración de Justicia pueda llevar adelante esta investigación. María Paula Romo, ministra de Gobierno, expresó su admiración por la decisión de la jueza subrogante de la Corte Provincial de Justicia, Pagló Baguerra, a favor de la prefecta. A pesar de eso, creo que la buena noticia es que vivimos en un estado de derecho, en donde podemos discutir las decisiones que toman los jueces, en donde podemos decir que esas decisiones se respetan, en donde se respetan las decisiones y los derechos humanos, a pesar del propio papel que ha jugado, en algunos casos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y creo que eso es parte de la reinstitucionalización que vive el país. Sin embargo, la Secretaría de Estado espera que esto no sea un mal precedente. Yo creería que esas instituciones, esas personas, esos individuos, en ejercicio de esa libertad, de esa independencia, no van a convertirse de pronto en cómplices, sino que van a actuar conforme la ley les ordena hacerlo, que van a actuar con apego a la ley, que van a comprender su propia responsabilidad en este escenario. Yo quiero creer que así es. Todavía no hemos visto una sentencia absolutoria de lo que pasó en octubre respecto de ningún involucrado. Así, nuevamente Pavón está al frente del gobierno provincial, informó Héctor Romero. Momentos de alarma se vivieron en una audiencia de revocatoria de prisión preventiva solicitada por 15 procesados en el caso Emperador. Entre ellos, el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez, que investiga la presunta venta de cargos públicos. La audiencia fue suspendida por una falsa amenaza de bomba, pero en la tarde se instaló una segunda, donde la juez negó la misma petición de otros cinco procesados. Una amenaza de bomba puso en vilo a los abogados y familiares de 10 procesados en el caso Emperador, por presunta asociación ilícita, que hoy buscaban la revocatoria de su prisión preventiva. Tanto elemento humano como con canes en el perímetro externo, interno, descartando la presencia de algún artefacto explosivo. Fue suspendida hasta nueva convocatoria. 33 implicados, 27 con prisión preventiva y los demás, medidas sustitutivas. El expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez, es uno de ellos. También Luis L., un ex alto funcionario del CNE. La Fiscalía los acusa de ofrecer cargos en la aviación civil y aduanas, a cambio de cinco y hasta 20 millones de dólares. A las 15 con 30 se instaló una nueva diligencia con la misma petición, formulada por otros cinco procesados. Argumentaban de los casos especiales, lo cual no fue debidamente documentado, por ende se negó por parte de la señora juez el pedido. No estamos de acuerdo con la decisión, sin perjuicio de que además tenemos el 8 de enero del 2020, la audiencia de apelación ante la sala penal de la Corte Provincial del Guayas. La defensa de uno de los implicados, sin embargo, expuso que padece de una enfermedad cardíaca. Por principio de celeridad, al mismo independencia diría, la jueza ha dispuesto y ha dejado abierta para que se le realicen una nueva valoración. Este viernes habrá otra por el procedimiento abreviado solicitado por tres imputados, que implica la confesión del delito con el fin de acceder a una disminución en la pena, que según el COIP, es de tres a cinco años, informó Jorge Escobar. El policía David Velastegui, implicado en el caso Mascarilla, fue declarado inocente. Esa fue la decisión de la Corte Provincial de Justicia de Inbabura. El gendarme, luego de un año y cuatro meses de permanecer interno en la cárcel 4 de Quito, finalmente este jueves recuperó su libertad. Velastegui estaba detenido por la muerte de Andrés Padilla, tras haberle propinado un disparo en el cráneo, que le causó la muerte durante una gresca el pasado 23 de agosto de 2018, en medio de un operativo que se enmarcó en evitar el secuestro de una grúa y un vehículo que había sido parte de un accidente de tránsito en Salinas, Inbabura. Organismos internacionales apoyarán económicamente a proyectos para la erradicación de la violencia contra la mujer, una vez que en el presupuesto general para los dos siguientes años, el Estado redujera en más del 80% los recursos destinados para esta causa. Luego de que la Asamblea no haya podido aprobar el presupuesto general, este ingresó por el Ministerio de la Ley tal cual propuso el Ejecutivo, dejando un hueco enorme en el presupuesto para proyectos de prevención de la violencia de género, que pasó de 5.4 millones en el último año a 800.000 para 2020 y 2021 respectivamente. Las políticas están en retroceso en términos de lo que significa asignación de recursos. Si la ley queda en el papel y es letra muerta, las mujeres se siguen muriendo, las niñas siguen siendo violentadas, embarazadas. Pero además de la reducción presupuestaria para la implementación de esta ley, también se retiró el rubro de más de 5 millones de dólares, que sería destinado para las políticas de prevención del embarazo adolescente. Sin recursos no es posible, o sea, las cosas se hacen con dinero, con recursos humanos, los recursos humanos cuestan. No siempre los recursos son suficientes. En el Ministerio de Salud están conscientes y reconocen el recorte presupuestario. La solución para rever todo este tipo de violencia no solamente va a recaer ante una cartera de Estado, es una responsabilidad de toda la sociedad. Por lo cual las organizaciones sociales buscaron ayuda en entes extranjeros. Hay agencias de cooperación internacional que van a apoyar. Pero vuelvo y repito, eso no es política de Estado, o sea, la política de Estado garantiza sostenibilidad. Porque la violencia se mantiene en el tiempo toda la vida, o sea, no es que la violencia nos da tregua, ni para un mes y el otro mes sigue. Y es que en el país, de acuerdo a cifras que maneja Surcuna, siete niñas menores de 14 años son abusadas sexualmente al día. En su mayoría, corre el riesgo de sufrir un embarazo no deseado y las posteriores complicaciones que esto implica. El tema de la disminución y la estrategia de disminución del embarazo adolescente y del embarazo infantil tiene que ver con la violencia también, o sea, ese rubro, esa estrategia no tiene ni un solo centavo. Aunque el presupuesto entrará por el Ministerio de la Ley, aún guardan la expectativa de que el gobierno reflexione sobre la problemática y reasigne los recursos necesarios, informó Carolina Basante. Se cumplen tres meses desde que inició el proceso de regularización de venezolanos en el Ecuador. Durante este periodo, más de 9.000 ciudadanos accedieron al visado humanitario de dos años. Sin embargo, otros no logran regularizar su situación. El proceso de regularización implementado de acuerdo al decreto presidencial 826 está en la mitad de su etapa que culminará en marzo de 2020. En este tiempo, los venezolanos que ingresaron a Ecuador antes del 26 de julio tienen la oportunidad de acceder a la visa humanitaria. Bien, eso está fluyendo realmente, no solamente en Ecuador, sino en cada uno de los consulados que están permitidos tramitar este tipo de visa. Pero para mí, de verdad, es mucho más sencillo, porque las cantidades de cosas que a mí me pedían antes eran bastante complicadas. Se puede complicar en el hecho de que hay muchísimo venezolano ya y como que se tarda más el proceso. Diego Regalado admite que aunque más de 170.000 de sus compatriotas constan en el registro levantado por Cancillería, no todos han logrado acceder al aviso humanitario por diversas razones. Claro que sí, el detalle es primeramente el pasaporte. Sea vigente o vencido, hay unos que no cuentan con ninguna de las dos opciones. El tema es los antecedentes penales, que esos antecedentes penales, bien o mal, están tramitándose vía web, pero tiende a tener muchos problemas. También el periodo de tiempo impuesto es otro factor. Esto fue lo que le ocurrió a don Nelson Fermín y su esposa. La fecha tope era el 26 y nosotros entramos el 14 de agosto, entonces no podemos optar por eso. Y nosotros somos tercera edad, yo tengo 69, mi esposa tiene 67. ¿Y a pesar de eso no? No, no la dieron. Ahora ellos aspiran a acceder a la visa UNASUR, pues de alguna manera deben regularizar su situación. Al proceso de visa humanitaria para los venezolanos les resta tres meses. De acuerdo a las cifras oficiales, desde que se puso en marcha el decreto 826, el ingreso de ciudadanos llaneros a Ecuador ha disminuido. Pero todavía hay un flujo continuo. Al menos 358.000 venezolanos no registraron su salida del país en lo que va del año, informó Carolina Basante. En este mismo tema, por el puente internacional de Rumichaca, cientos de migrantes buscan retornar a su natal Venezuela. La mayoría de ellos únicamente sellan su salida con tarjeta andina. El regreso, afirman, lo harían por caminos ilegales, mientras otros protestan por la mala atención de las empresas de transporte. Decenas de ciudadanos venezolanos han optado por cruzar el puente de Rumichaca desde distintos puntos del sur del país a su natal Venezuela, por las fiestas de Navidad y de fin de año. La mayoría de ellos pasan portando únicamente tarjeta andina. Lo complicado, dicen, será cuando tengan que retornar, pues dejan atrás trabajos ya establecidos. Buscarán entonces hacerlo por trocha. Por la familia, a visitar la familia. Y ahora nos regresamos por la familia. Esta situación ya es analizada en la mesa de movilidad por parte de las autoridades del Carchi, quienes han determinado esta particularidad como una alerta al momento del retorno de los migrantes, que sería a partir del próximo 2 de enero, para así intensificar los controles, sobre todo en los pasos ilegales. El control de los ciudadanos extranjeros a nivel de línea de frontera, cabe indicar que actualmente regresó la unidad de contingencia fronteriza, que es una unidad especializada para el control de la frontera en diferentes temáticas y aspectos que tiene esta unidad. Con una coordinación conjunta con el Ministerio del Interior y Policía Nacional, se va a poder normar esto, y las personas que tengan sus documentos habilitantes para movilizarse en el país podrán hacerlo, las que no tendrán que asumir las responsabilidades de llevar a los pasajeros a sus vías, ya que la sanción es bastante alta, de 15 salarios básicos unificados del trabajador a la operadora. Por un espacio de 40 minutos, los viajeros que contrataron el servicio de transporte directo desde la frontera sur hasta Rumichaca, cerraron un lado del puente fronterizo, en señal de protesta, ya que las empresas de transporte no estarían cumpliendo supuestamente con lo establecido. Yo pagué 135 dólares desde allá, y pagué un sobrepeso de 20 dólares por las maletas que llevo. Cuando llegamos aquí, en el paquete había incluido un poco de cosas, comida, ducha, estadías, y la empresa no nos cumplió con nada de eso. La policía colombiana, luego de varios diálogos con los empresarios del transporte y los manifestantes, que en su mayoría eran mujeres, niños, llegaron a un acuerdo. Con imágenes de José Sedeño, desde Tulcán Informa, Miren Enríquez. Momento de nuestra primera pausa. Amigos, televidentes aquí en emisión estelar del Comercio TV. Más adelante, una mujer denunció un presunto acoso por parte de... Gracias por seguir en nuestra sintonía, como lo anunciamos, por el comportamiento de un policía que llamó preciosa a una mujer. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, pidió disculpas en nombre de la institución. Esto debido a que la ciudadana se sintió acosada. Además, envió un telegrama a todo el personal superior, en donde solicitó, se ejecuten varias directrices en el trabajo diario con la sociedad. Una ciudadana de nombre Catherine Torres expresó su malestar en redes sociales, debido a que a un policía nacional le habría faltado el respeto al decirle preciosa. El hecho sucedió en el norte de Guayaquil. Según la ciudadana, el policía que se encontraba al interior de un vehículo le faltó el respeto. En la conversación que se escucha a continuación, se puede comprender el malestar de la joven y el argumento que pone el oficial. Para ustedes decirle guapa, bonita, preciosa a alguien en la calle, usando mi informe o no, es faltar el respeto. Nosotros no nos tomamos con un cariño, nos lo tomamos con un concluido. Es opetible. ¿Qué onda le diga el malestar es como el otro lado? Exacto, es lo mismo. Si no se compara. Señor, yo no permito que me falte el respeto, no porque usted sube, si usted está diciendo que yo lo tengo que aceptar. Debido a esta situación, la ministra del Interior, María Paula Romo, pidió disculpas mediante su cuenta de Twitter. Esto además de remitir un telegrama a altos mandos y jefaturas policiales, en donde señala, entre otras cosas, que cuando interactúen con la sociedad, deben identificarse con sus nombres y grados respectivos. Y es inaceptable que en ciertos casos se hagan comentarios sexistas, denigrantes y hasta morbosos. Informó Javier Rosero. Cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil captaron dos accidentes de tránsito en diferentes sectores de la urbe. Una de las colisiones fue provocada por el irrespeto a la luz roja del semáforo. Herido por el impacto de un auto y muy cerca de las llantas de un tráiler, fue como quedó el conductor de una motocicleta, luego de aparentemente irrespetar la luz roja del semáforo. El accidente se produjo en la vía perimetral, en el ingreso al tren y puerto, en el suroeste. El conductor fue socorrido por transeúntes hasta el arribo de la ambulancia, mientras que el carro involucrado fue retenido por los agentes de tránsito. Entre tanto, una triple colisión vehicular fue lo que se produjo en el ingreso de un paso elevado, situado sobre la vía Adaule, en el sector de Peca. Uno de los automotores que fue impactado por la camioneta se encontraba averiado y estaba siendo asistido por el conductor del otro carro. El percance no dejó personas heridas. Informó Jorge Salazar. Un hombre de 27 años perdió la vida en el kilómetro 21 de la vía Santo Domingo-El Carmen tras chocar su moto contra un automóvil. Las autoridades investigan el hecho. Cristian Che, de 27 años, perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la vía El Carmen-Santo Domingo. Un accidente de tipología choque frontal excéntrico. Como consecuencia de este accidente, pues tenemos que el conductor del automóvil abandonó el lugar del accidente, en tanto que el conductor de la motocicleta falleció en el área del accidente. Las autoridades investigan cuál de los vehículos implicados en el accidente invadió carril. Sí, porque este accidente se produce porque uno de los dos vehículos invadió este carril contrario. Pero aún no tenemos la información pertinente para poder certificar cuál de los dos vehículos es. Del conductor del automóvil no se conoce la identidad. Del automóvil hasta ahora está NN. Hasta ahora NN no está identificado. Cristian Che habitaba en el recinto Nuevo Israel de Santo Domingo, pero era oriundo de Pedernales. Sus restos fueron llevados al centro forense, mientras que la moto y el auto a los patios de retención. Tenemos conocimiento de que el conductor de la motocicleta pues no tenía licencia de conducir. Ante el feriado que se avecina, se pide a los conductores tomar precauciones para evitar más tragedias en las vías. Conductores, patrones, especialmente los motociclistas, pues deben hacer una conciencia mayor aún a fin de evitar este tipo de siniestros. Desde Santo Domingo de Los Áchilas, informó Gisela Moreira Lor. Varios antisociales robaron los enseres de una vivienda ubicada en el suroeste de Guayaquil. El delito fue captado por una de las cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana. Aprovecharon lo solitario de la madrugada para ingresar a robar a la planta alta de esta casa, ubicada en la 25, entre Chambers y Rosendo Avilés, en el suroeste. Mientras uno de los delincuentes buscaba que sustraerse, el otro hacía de campanero. Luego de llevarse una silla y un foco, los sujetos se fueron caminando del sitio. Sin embargo, mientras escapaban con lo robado, la Policía Nacional los capturó cuadras más adelante. Al final, los objetos fueron devueltos al propietario del inmueble, mientras que los sospechosos, puestos a órdenes de la Fiscalía. Informó Jorge Salazar.